Chicos, el día ha llegado. Se denuncia el cierre de sus servidores. Bueno, como podrán observar, algunos lo han leído por el Facebook, otros por este medio que es dentro del juego in-game. Y sí, resulta que el 27 de junio se descerrará todos sus servidores, nadie podrá entrar y, en fin, o sea, borrarán todo. O sea, prácticamente el juego dejó de existir. Bueno, lamentable un poco lo que pasa, pero iba a pasar de hora a temprano, el juego había estado muerto, había muchos hackers y un montón de cosas de mierda. Y bueno, se decidió cerrar el juego. Le llegó al pinche de toda la gente que todavía jugaba, que le importaba el juego, que tenía fe de que el juego iba a cambiar. Dijo, bueno, nadie le mete plata, ya está, toma por culo. Bueno, es lo que han dicho ellos, ¿no? Pero, pues sí, todos los que han metido su plata se fueron a la mierda, pero bueno, algunos dirán, bueno, le había metido 20 dólares, o sea, sí, yo le metí más de mil euros, por eso a mí me cargó un poco, pero no sé qué aprovecho de esto, ¿saben? Pero bueno, en fin, me siento, me siento un poco triste en un juego con el cual comencé a jugar lo que viene a ser Battle Royales. Se va a la mierda, es un juego que tiene mucho cariño, mucho aprecio, mucho afecto, y bueno, lamentablemente, decidí decirle adiós a todos. Nos disculpamos profundamente, por eso les agradecemos una vez más por apoyar a Creative Instruction. Bueno, amigo, te he apoyado por casi dos años metiéndole pasta a tope y... En fin, bueno, te decía, de verdad, tu puta madre, en fin, chicos, esto ya se veía venir, creo que estoy repitiendo todo como un círculo vicioso, pero... Sí, ya era hora de que me cierran sus puertas, pero no pensé que iba a ser tan pronto, ¿sabes? Pensé que iba a dar un añito más, o algo así, ¿no? Medio año. Pero bueno, ya está hecho, ya lo han dicho, lo han anunciado, y pues solo quiero disfrutar, quedan dos meses más, disfruten, chicos, jueguen. Espero que... Quedan dos meses, hackers, por favor, pará, pará, tío, o sea, déjanos respirar, productudos, productudos. En fin, por mi parte, me despido, chicos, un gusto estar aquí, sé que no soy nadie famoso ni nada por el estilo, pero... Sé que he tenido mucha comunidad dentro de In-Game, no en el canal de YouTube, no, sino dentro de In-Game, sí. Siempre he sido el top 1 de colación, y ahí voy a quedar por siempre, Baxter, no se olvide, chicos, que le metió más pasta al juego. Yo, aparte de, ¿cómo se llama el de Estados Unidos? Era Bunny, ¿no? Que me ganó solamente porque tenía el carro de Bumblebee, el cual no pude obtener porque... Bueno, ese tipo me parecía muy caro, y no lo pude comprar, y me siento triste por eso. En fin, Dream. Dream, si no me equivoco, es este... Habdulla. Chicos, gracias por todo, gracias a la comunidad bonita que me apoyó siempre dentro de In-Game, a mis amigos de CD, y le mando un fuerte, fuerte, fuerte puñete en toda la cara a DJ Hammer, gracias por cagarme la vida, por ser el PRT, un juego que no tiene futuro, y nada, adiós, os quiero, un beso en la colita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!